Y la obligación de uno es poder orar para que ustedes, Dios, los pueda acompañar donde quiera y no les pase nada. Bueno, muchas gracias. Gracias, oye, que Dios los bendiga. Igual este, un suscriptor que es mi, 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 papá. Entonces, él se contactó conmigo ahora, porque yo le platiqué que íbamos a venir a lo de la ayuda. Y me dijo, mira, me dijo, ve ahí si te prestan 20 dólares y se lo entregas a Lázaro. Me dijo, ¿por qué? Porque él me cayó bien desde el primer momento. No, me dijo que era mi chavo. Ajá, mi pierna. Y se lo entregas porque él desde el primer momento me cayó bien. Y aparte que bien colaboradores siempre, cualquier cosa que ustedes llegan a hacer, él siempre anda ahí ayudándole. Entonces, Pedro te manda 20 dólares para vos. Gracias. El papá de ella. Es mi papá. Gracias, suegro. Gracias, suegro. Gracias, suegro. Beso, 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 beso. Ay, entonces. Él es fácil, él no lleva la primera. Aquí, Henry, también le quiere dar algo. Yo voy a darle las gracias también porque, o sea, agraven que es tu arma. Ah, también. Es cierto. Y gracias, Diego, que Dios los bendiga. Por el pollo campeón. Sí, pues, pues. Este no le gustaba comer pescado. ¿Cómo deben decir? Porque este ya lo hebo, ya es un quintalito de maíz que debo ahí en la tienda y lo voy a cancelar ahorita. Y Dios les va a multiplicar mucho a ustedes, oigan. ¿Qué? Gracias, carísimo. ¿Qué? Dios les va a multiplicar a ustedes mucho. Aquí estoy. Muy buena. Sí, 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 muy buena. Gracias a usted por todo eso, por las tortillitas ricas que estaban en los pescaditos. Muchas gracias. Muchas gracias. Buena. ¿Qué pasó, Chocoyo? Me freía la rodilla ahora, por eso. No soy de Jesús, pues. Bueno, entonces, como dijo ahí el muchacho, por esa bendición de comida que nos regaló, sin esperar nada a cambio, también él le va a entregar 100 dólares a usted, del dinero también, de la ayuda. Ajá. Y con eso, esperamos que le ayude mucho a usted también. Cancelo. Sí. Que todo termina cancelar la tienda. Ajá. Sí. Como 60 dólares ahí. Ay, me imagino. Ajá. Y como le digo, la verdad que la Nayelita siempre anda con nosotros ayudando. Sí, escabando. Y Lázaro también siempre anda con nosotros. Sí. Lázaro va a decirlo. Lázaro. Es de cariño. Sí, porque cuando venimos, con un pincelito de abono, también de abono, me alcanza para ayudar a la milpita. Sí, escabando. Gracias, oye, que Dios los va a multiplicar mucho en grande. Bueno, bueno. Vaya, vaya. Y gracias por las tortillitas, ya no tienen más de casualidad. Vale, entonces, como que tenemos que continuar, nemo en el modo. Vémosle, vémosle. No, no se preocupen. No, no se preocupen. Es suficiente. Aquí, 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 aquí donde ellas quedan, dos canastas, tres docenas, un ropero y dos camas. Dos camas. Dos canastas, un ropero y no sé qué más. Cama, no dijo que tres camas iban a quedar aquí. Es la otra casa, allá va la otra. Ajá, es cierto. Cama, ¿entonces salían tres docenas? Sí, ya se cayó la niña, dos pétalos. Sí, tres, una de ellas. Ah, pues, una, una para allá. Ajá. Pero aquí mismo se las dejaron. Aquí van dos camas. ¿Dónde las dejamos? ¿Por dónde las dejamos? Deja ella la... La niña, la niña, la niña, la niña. La niña, la niña, la niña, la niña, la niña. Dele, pase, 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 corecito. Pase, corecito. Uy, cuidado con el gatito. Chugar no le puso la pata a uno. Ah, más Chugar, poquito peso. Poquito peso. Dele, dele, dele. Estas dos camas iban para acá. Estas dos camas iban para acá. ¿Cuántas camas han pasado? La base tuya. La base tuya. ¿Vas a estar Castillo? Entonces esta va para acá. Esta base va para acá. Ok. Allá es... Permiso, 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 permiso. Eso pase. ¿Cuántas colchones, cuántas camas van allá adentro? Un... 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 Ok, la de esa casa son dos camas. Henry, ¿cuántas camas hay adentro? Esas van, y esta es Bessy. Ah. Ah. Esta es la segunda base. Ah, ok. Espérame, estamos dos colchones. Ok, 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 ok. El ladito tiene que ser, lo que nos pasa. Es cierto. De ladito, de ladito, de ladito, de ladito, de ladito. Cuidado con la niña. Sí, sí. Cuidado con el volado del maíz. No, deja meter la pata ahí. Uy, 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 cuidado, cuidado, cuidado. Allá van a dos casas, ¿qué nos tomó? Las dos camas, sí, ya listo. Las láminas también, ¿verdad? Pasaron. Ya estuvo. Sí, ya estuvo las láminas también. El ropero también, la canasta. El ropero no era el teléfono, ese es sencillo. No, ese es de la otra. Pasaron de las cámaras. Pasaron de las cámaras. Pasaron de las cámaras. ¿Cuál? 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 Ah, aquí está una, ve. Aquí está una. Y esta. Paya. ¿Qué es esa de la de aquí? Sí. Pero aquí está una. Aquí dejaron una. Aquí dejaron una. Ah, pues, esta de la otra. Va. ¿Cuál es Esther? Gracias. Y esta de la otra. ¿Cuántas camas llevaban? Son dos de aquí. la última casa de fondo dos docenas de lámina una canasta una cama y un ropero dos docenas de lámina dos docenas de lámina hasta el fondo dos docenas de lámina una cama un ropero y una canasta cuidado eso gordito que precioso haciendo fuerza gordito precioso yo no aguantaba me la trae que rojo anda puro chacalí porque todos andan rojo porque casi la mayoría anda rojo si lo veo como requemado si viven al fondo la nayelita la nayelita la nayelita nayelita corra 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 que linda beso 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 después después nayelita después tu chavo le dice la mamá es que la nayelita quiere una le dice llévale esa que lindo es que te preocupa es que te preocupas por tu chava es que te preocupas por tu chava que te preocupas por tu chava la nayelita vaya vaya para adentro? Sí. Decirle gracias a los conductores. Gracias. ¿Cómo? ¿No escuché? Muchas gracias decirle. Muchas gracias. Ahí están. Sí se parece la Nayeli, ¿verdad? No, sí se parece. Sí se parece. Don Johnny. Como, gracias. Don Johnny. Con espejo. Con espejo, claro, para verse lo guapo que es. Imagínense cuando eches la tina. Agárralo, mi limón. Y el espejo, el espejo. ¿Ya lo vas a traer? Eso. Bueno, solo para adentro. De un solo para adentro. Filimón, vení. Vení, Filimón. Filimón, vení. Aquí decirle que viene una chava en Colombia adentro. Mira, Filimón. Aquí adentro vende una mujer inflable, camarada. Mira, mira. Sí. Está bueno, camarada. La ha usado, ¿oíste? Sí, hombre. La va a usar. ¿Toda la noche? Sí. ¿Cómo le vas a hacer? ¿Como chefe? Sí. ¿Cómo? Gracias a los suscriptores, pues. Le doy gracias a Dios que hayas colaborado. Y yo siempre le sigo colaborando a todo lo que viene y ya. Y le agradezco así. Y le agradezco que... Que los han enviado que los han enviado. Y ya no puede. Y ya ve, te van a borrar billetillos con el solo con un paro. Sí, sí. Una chava. Ay, gracias por esta bendición que me ha dado y ya. Y que Dios le... Y que Dios le... Y gracias por la muñeca inflable de silencio. Y decirle, gracias por la muñeca inflable de silencio. Y gracias a la muñeca. Es que ya está pensando en la chava en que está la saliva y la salve. Vámonos, vámonos, vámonos. Es que está en peli. Nosotros mismos vamos a pegar un grito en determinado momento. Vámonos. Démosle, démosle. Bueno, entonces está pendiente de la... ¿Qué pasó, Lázaro? ¿Qué pasó? Ya pasó, Lázaro. ¿Qué pasó? 64 y 65 pendientes. Sí. ¿Dónde son? Ahorita podemos dejarlo hasta San Pedro, sacamos. Vaya. Oh, ok, ok. Démosle. 67. Sí. 67. Sí. ¿Cuál es la siguiente casa? Solo canastas. De tanta emoción, mi mamillo. Hasta los alíbanos. Ay, no se la hacen. Hoy sí, continuamos otra vez con... ¿Qué pasó, gordito? Hoy sí, ya está dando el fin. Es que cómo es que... ¿Por qué no se cansa, gordito? Ajá. Trabaja tan duro y nunca se cansa, ya vi que... Ah, gordito, nunca se cansa. Ah, usted quería barro, ahí va a llevar el carro. Hoy sí. Hola. Démosle. Yo te volé. Eso.